Dice que llega con los mismos puntos que el Athletic. Se prevé un encuentro, por lo tanto, difícil. Y Valverde llega a la cita con una convocatoria donde entra ayer ahí, pero no está Nico Gullas. Es muy importante el partido porque estamos en ese momento en el que todos estamos igualados. De hecho, ellos vienen en una muy buena situación, con siete puntos igual que nosotros. Y además con un punto optimista porque han jugado bien en todos los partidos. Incluso el partido que perdieron contra el Barcelona afuera lo jugaron muy bien. Y están consiguiendo buenos resultados comparados con los que hicieron el año pasado a comienzo de temporada. Porque luego Paredes y Vivian están haciéndolo también a gran nivel. Pero bueno, desde luego es bueno para nosotros que Geray ya esta semana haya hecho casi toda la semana completa de entrenamientos. Y ya se vaya incorporando poco a poco porque es un jugador importante para nosotros.